Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de actitud, un anillo albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Pero se hizo el monte con el niño en brazos y a alguien le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna, me guarda la luna Los niños llora, me guarda la luna, me guarda la luna Gracias.